Música Yo también participo y Sonia también que ahora llega Silvia Llegamos tarde como siempre esperemos que no llueva, ¡vamos para allá! Música ¡Hola locos! ¡Hola locos! Mira, mira, mira ¡Tres, tres, dos, dos, uno! Música 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 ¡Nos hemos perdido de todo el mundo! ¡Estamos solas! ¡Mira, me has perdido a Mateo! A Nico, a Miguel, a Sonia, Silvia ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Ay, madre! Bueno, las últimísimas Tenemos el, como se llama, el coche Escoa y la poli detrás Está por fuera del meollo, vamos Esto no está saliendo como habíamos planeado, eh, chicos Vamos a ver si conseguimos meternos ahí Encontrar a Hugo, que no lo hemos visto A Mateo lo hemos visto de repilón con sus amigos ¿Sabes qué ha quedado diciendo Me voy, me voy? ¡A locos! ¡Woo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pues vamos recuperando posiciones, eh Ay, son cinco kilómetros, que no sé si os lo he dicho Y al final de todo creo que hay unos arcos Donde nos echan pintura de todos los colores Y creo que habrá música y esas cosas ¡Sí, saludos! ¡Ya se ha acabado de encontrar la boda! ¡Yeeey! ¡Bueno, lo hemos conseguido! Ahora, ahí, no sé si lo veis, hay un arco Que va a tirar pintura Ah, en español no te la sabes ¡Ya no! ¡Ya llegamos! Lo tengo que tapar porque aquí nos van a bañar a polvitos A ver ¡Bueno, no se ve tan mal! ¡Uuuuh! ¡Pasamos, pasamos! ¡Vamos! 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 ¿Estás listo? ¿La nariz? ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Cómo nos han puesto! ¡Atra de mi oreja! ¿Qué? A mí me han tirado la oreja. ¿La nariz? ¡Ah! 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 ¡La croqueta! ¡Ah! 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 Allá vamos chicos Mira este como va ¡Pobre mía! ¡No veo! ¡Hola! ¡El pelo! ¡Eeeeh! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Así vamos, madre mía ¡Vaya, no! ¡Dos, tres, tres! Vaya dientes que lleváis, ¿eh? ¿Cómo lo estáis pasando? ¡Bien! ¡Fenomenal! Creo que hoy toca ducharse otra vez, ¿eh Silvia? ¿Otra vez? Yo no me he duchado ¿Tú no te he duchado? ¿Te has duchado hasta mañana, boba? ¡Ah, pues sí! ¡Claro! ¡Ja, ja, ja! Pero como si nada, hay que ducharse otra vez Y yo creo que dos o tres veces más Bueno, ahora definitivamente vamos las últimas últimísimas Mira, a ver, siguen haciendo cosas Y nada, a retomar posiciones otra vez ¡Venga chicas, que otra vez las últimas! ¡Amarillo! ¡Amarillo! Madre mía, estos sí que han echado amarillo aquí, Daniela, ¿eh? Bueno, aquí se han lucido, o sea ¡O sea! ¡O sea! ¡O sea! ¡Hala! ¡Mirad mis orejas! ¡Mirad mis orejas! ¡A ver! ¡Mirad ya la lengua morada! ¡Mirad ya la lengua morada! Y espero encontrar a Mateo Yuwa aquí Nande y Jack han ido con ellos Así que espero que hayan grabado algún clip Pero locura máxima esto, ¿eh? Una pasada muy chula, muy chulo ¡No voy a tratar nada! te parece normal madre mía a ver abre los ojos das hasta miedo para que es un demonio rojo hola 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 arcoiris te encontré que tal llegamos hace una hora y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¿Cómo me ha quedado el suelo, eh? Mis zapatillas Mira, Hugo Cómo tienes el pelo Madre mía Pareces un demonio Es frío Dómate tu zapatilla Se quita un poco, ¿no? Sí, como me las he traído Que eran blancas Para... Madre mía Había un momento que estaba con morado, azul Todo Mira, mira aquí chulo la camiseta Como me he atado el nudo Y luego lo manchaba así Y me si va a quedar aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!